Buenos días, soy José Vicente y este es su Boletín Blaze miércoles 1 de noviembre. Habrá una reunión de Josa el 1 de noviembre, este miércoles en ED, desde las 3.40pm a 4.15pm. Nos vemos allí. Todos los formularios pendientes de registros de votantes deben entregarse en la oficina D02 o más tarde a los fines del 3 de noviembre para entregarlos en la oficina de registradores. Cualquier estudiante que cumple 17 años antes del 5 de noviembre y desee registrarse para votar, por favor deténgase en D02 para obtener el registro de votantes y devolver los formularios completados. Estuco y la planificación de eventos está organizada y en su semifornal de invierno el 9 de diciembre en la cafetería de 7pm a 10pm. Todos los niveles de grado son bienvenidos, pero solo los estudiantes de Blackman pueden asistir. Las ventas comenzarán la segunda semana este noviembre y comenzarán de $35 aumentando cada semana. Los boletos estarán disponibles a través de la caja a la escuela en línea. Blackman tendrá una noche de planificación universitaria y profesional el jueves 2 de noviembre a las 6pm. Está abierto a todos los estudiantes y padres. Puedes obtener excelente información sobre el ACT y la ANCCA, las certificaciones de la industria, el proceso y de admisión a la universidad y la nueva FAFSA. Por favor, corra la voz y salga. Esta semana, Emily Knowling está organizada una colecta de ropa para personas sin hogar como parte de su proyecto BCA. Traiga jeans, khakis, polos, blusa y otra ropa o informar de la iglesia de negocios a las habitaciones de C15, F08 o afuera de la cafetería del 31 de octubre a 4 de noviembre. La campaña se lleva a cabo para ayudar a los menos afortunados a obtener y mantener un empleo. Todos los artículos donados serán donados y refugios como Journey Home y Greenhouse Minister. La señora Lester ofrece tutoría gratuita de matemáticas después de la escuela hasta las 4 y media, los martes y miércoles. Los equipos de campo atraviesan corren en Sander Ferry Park este jueves como parte de la reunión estatal de TCAA. Les deseo lo mejor a las atletas esta semana. Yo soy José y este ha sido su boletín Blaze. Recuerden que nos pueden encontrar nuestro contenido en nuestro canal de YouTube Blaze Studios VPN o en las pantallas de administración medios que se encuentran en toda la escuela. ¡Vamos Blaze!